Mira, si quieres, mientras vas limpiando el pescado, vamos a hablar un poco de pescetarianos, flexitarianos, crudiveganos. Porque seguro que son conceptos que habéis escuchado y vamos a entender qué significan y a quiénes se engloban. Hay tantos grupos ahora que no sabes. Yo en el restaurante, que te mandan un montón, porque tengo un no sé qué, un no sé cuál, digo, joder. Mira, el otro día me acordé de ti, porque estábamos de pinchos, después de la carrera, de hecho, y estaba en la barra para pedir y había... Bueno, hablaba en inglés, no sé si era americano, inglés o yo qué sé. Y le estaba preguntando al camarero, ¿pero qué, es alergia o intolerancia? O sea, estaban teniendo una conversación, pues porque debía ser intolerante a la lactosa y entonces, pues, vamos, casi, casi cursillo. Pero me parece guay. Oye, estaban súper preparados. Le sacó una carta especial con todos los alérgenos, las intolerancias, todo. Hay que tener ya. Pues sí, oye, que todo el mundo tiene derecho a disfrutar en los bares. El tema que te quema. Aquí os he puesto cinco tipos de dietas que tienen que ver con la exclusión de algunos alimentos. En general, tienen que ver con exclusión e inclusión de algunos tipos de alimentos de origen animal. Entonces, os los hemos ordenado, digamos, desde más flexible a más, con más restricciones, ¿vale? Que sería la dieta crudivegana. Entonces, tenemos la flexitariana, que diríamos que es un vegetariano como este, ¿vale? O como este, pero que, sobre todo como este, como el 3, como el lobo lácteo vegetariano, pero que de vez en cuando, pues, yo qué sé, si va a comer a guetaria y come pescado porque no tiene otra acción o le apetece muy de vez en cuando, pues sería... ¿Y qué es lo que no come en realidad el flexivegetariano? No, el tema es que son vegetarianos. Lo que pasa es que de ahí viene la palabra, bueno... Hombre, vegetarianos, en realidad somos todos porque comemos vegetales. No, es solo vegetales. Vegetales, productos de origen vegetal. El 2 serían los pescetarianos, que es el único producto de origen animal que consumen, es el pescado, o sea, o todo menos carne. El lobo lácteo vegetariano, que solo consumiría como producto de origen animal los huevos y los lácteos. El vegano, que no consumiría ningún tipo de producto de origen animal y además también lleva una connotación el veganismo, pues que tampoco utilizan pieles, no utilizarían cuero. Esos son los heavys. No, porque luego... Los más... Los más restrictivos es el crudivegano, que además de todo esto que te he dicho, no consumen nada que haya estado por encima de los 65 grados. Entonces todo está crudo o medio crudo. Yo pienso... ¿Y esa peña cómo se entera que hay estas historias? ¿Cómo que hay estas historias? O sea, un tío, ¿cómo se hace de lo último que has dicho? Pues no lo sé. O sea, yo normalmente... No, me voy a hacer de algo que no ha estado a más de 65 grados. Sí. A ver, normalmente, y lo que es súper importante y es lo que hay que decir y os tenéis que enterar, es que en cualquier caso, si vais a hacer cualquier cambio en vuestra dieta, bien sea por razones éticas, por razones medioambientales, por razones me da igual cuál sea la razón o la motivación, es importante que consultéis con un dietista, nutricionista y con vuestro médico, porque en el caso, por ejemplo, de la dieta vegana y vegetariana habría que suplementarla con vitamina B12, que puede haber complicaciones para la salud muy gordas. O, por ejemplo, si lleváis a llevar una dieta cruda y vegana, pues yo os aconsejaría que consultaseis con más urgencia todavía, porque sí es posible llevar una dieta vegetariana saludable, pero luego yo me encuentro en la consulta que muchas personas que llevan una dieta vegetariana el consumo de legumbres que hace es muy bajo y es al final la principal fuente de proteína. Imaginaros que tenemos a cinco personas, ¿vale? Tenemos a Gary, que es flexitariano, tenemos a Peyo, que es pescetariano, tenemos a Adrián, que es obolacto vegetariano, tenemos a mí, que soy vegana, y tú eres el crudivegano. El de 65 grados. Exactamente. Venga. Bueno, el caso es que imagínate que estamos nosotros cinco para comer y tenemos diferentes platos. Entonces, tienes que adivinar o tienes que deducir quién de nosotros podría comer cada cosa según sus restricciones dietéticas. Vale. ¿Vale? Puerros con chicharro, o sea, puerros chicharro, el plato de hoy. ¿Quién lo podría comer? Este no. Tú y yo no. Este sí. No. Puedo poner a 65 grados. Pero es vegano. No, crudivegana. Es crudo y vegano, o sea, esto más crudo. El crudivegano. O sea, soy vegano de 65 grados. O sea, soy lo peor. No, poco te pases. Bueno. Que sí, que sí, que sí. Que yo opino así. Bueno, puerros con chicharro podría comer el flexitariano, ¿no? Si ese día decide que va a comer el pescado. El pesquetariano. El pesquetariano también. El lobo lácteo no, esos tres no. El lobo lácteo no, el vegano ni el crudivegano. Fenomenal. Manzana asada. Ya verás. Manzana asada. El uno, el dos. No, el crudivegano no. ¿Por qué? Porque está asado. ¿Y qué? Pero puedo asarlo a 65 grados. Joder, pero vamos a pensar que tú no eres cocinero y que me vas a buscar la vuelta. Vale, pues... ¿Y qué voy a comer? Tú estás mosqueado porque no puedes comer. Venga, esto. Sí. El vegano, sí. El lobo lácteo vegetariano también, ¿no? También, todos. Pueden comerlo todos. El pesquetariano y tal. Vale, fenomenal. O sea, que sería un postre que menos para el crudivegano estaría fenomenal. Haz así. ¿El huevo? La línea. El huevo. Y ahora no me digas si el huevo es crudo. El flexi, sí. El flexi, sí. El pesceno. El lobo, sí. El pescetariano, en teoría, come de todo menos carne. Vale, pues ponle huevo. El lobo lácteo, por supuesto. Y los otros dos nada. Y los otros dos nada. Mira qué plan tienen los dos últimos, ¿eh? No, pero ahora llega tu comida, no te preocupes. El filete, ¿quién lo podría comer? Ninguno. El flexitareno, si le da por ahí. Pues yo me voy a hacer eso. Yo ya soy eso. Yo soy flexitariano. Es que es un poco una necesidad de ponerse... Porque soy flexible. Italiano. Italiano. De toda la vida. ¿Y ensalada de tomate? Yo. Venga. Todos. Exacto. Muy bien, oye. Pues ni tan mal. Qué dificulta. Muy bien. Qué dificulta. Mira, mira, mira. Eso es como cuando coges la póliza de un seguro en el coche de alquiler. Este es el que te dan. Este es el que te dan. Y luego si empiezas a poner 80, 80, 80, te vas hasta allí. Te vas hasta allí. Te vas hasta allí.